Amén. Abran por favor sus biles, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo número uno. Y quiero primeramente dar una explicación de lo que vamos a estar estudiando por las próximas semanas. No sé por cuánto tiempo vamos a estar estudiando estos temas, pero si ustedes se han dado cuenta, en sus boletines, el título del mensaje en el día de hoy es un llamado a la perseverancia, basado en el libro de Hebreos. Y quiero decirles que no vamos a estudiar el libro de Hebreos expositivamente, no vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, como habitualmente lo hacemos con otros libros. Lo que vamos a estudiar del libro de Hebreos es sí dar un panorama general de esta epístola a los hebreos, pero vamos a rescatar las exhortaciones que les fueron dadas a ellos, porque estas mismas exhortaciones son dadas a nosotros y son una exhortación a la perseverancia. ¿Por qué el título de un llamado a la perseverancia? ¿Por qué? ¿Por qué el título de este mensaje es un llamado a la perseverancia? ¿Cuál es la razón de haberle puesto este título? Posiblemente ustedes han escuchado de dos errores que en la iglesia en el día de hoy se creen, algunos creen uno, otros creen otro, y son los siguientes. El primero, hay un grupo de creyentes que dicen, una vez salvo, todo el tiempo salvo. Es decir, que la salvación no se pierde, pero utilizan esta frase que dice, una vez salvo, todo el tiempo salvo. No importa cómo viva, lo que importa es que ya creí, y no importa la manera en la que viva de aquí para adelante, yo soy salvo porque Jesucristo me salvó y porque Dios cumple su palabra. Bueno, la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que una persona que ha sido salvada, vive una vida de santificación. Sí importa lo que hace. Es muy importante la vida que vive, porque la vida que vive muestra si la doctrina que ha aprendido es eficaz. Si lo que el evangelio que profesa decir, creer, es un evangelio eficaz que transforma la vida, entonces sí es muy importante. También existe otro grupo, otro sector en la iglesia, que dicen, no, la salvación se pierde, por lo tanto hay que tener mucho cuidado de no perder nuestra salvación. Y la Escritura nos enseña que eso es un error también. ¿Por qué es un error? Porque la Escritura dice que los únicos que son salvos son los que Dios llama. Que aquel a quien Dios le da vida eterna, nadie se la puede quitar. A quien, a quien el Señor toma, nadie lo puede arrebatar de su mano. La Escritura también nos dice en el libro, Romanos 8.30, nos dice, perdón, 8.29, nos dice lo siguiente. Dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego nos habla de la cadena, algunos teólogos le llaman a este texto la cadena de oro, las doctrinas de oro, las doctrinas de la gracia. Y dice, A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Y luego viene una serie de preguntas, texto 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede quitar la salvación? Y la respuesta es nadie. Entonces, la Escritura enseña que una persona salvada persevera. Vamos a verlo de esta manera. Estamos reunidos aquí un grupo de creyentes en esta mañana. Y en esta mañana se encuentra la iglesia verdadera de Cristo que es invisible a nuestros ojos. Yo no tengo alguna manera de poder darme cuenta si usted es verdaderamente salvo y decir, fulano de tal es salvo y va a seguir siendo salvo toda su vida. No, porque solamente Dios sabe quién persevera hasta el fin. Entonces, esa es la iglesia invisible. La iglesia visible es aquella en la que se puede observar la vida de un hermano que está dando frutos de salvación y que está perseverando y que a través de los años se le ve que persevera. Y el día que se le sepulta, el día que muere, murió perseverando y podemos afirmar nosotros fulano de tal era un elegido de Dios, era uno que perseveró hasta el fin, era uno que verdaderamente salvo, está en la presencia de Dios porque perseveró hasta el fin. Entonces, por eso, eso es lo que queremos nosotros ver. Quiero decirles también que hay un lenguaje que es, que creo que para nosotros va a ser nuevo en el libro de Hebreos y es un lenguaje que tiene que ver con perseverancia. Es por eso que llamar a esta doctrina, la doctrina de la salvación, el aspecto de que se pierde o no se pierde, llamarle la seguridad de la salvación no es bíblico. Lo más bíblico es llamarle la perseverancia de los santos porque se sabe que alguien es salvo cuando persevera. Pero usualmente en la iglesia nosotros pensamos diferente. Decimos, soy salvo porque acepté a Cristo, soy salvo porque me bauticé, soy salvo y uno da muchas razones, ¿verdad hermano? Generalmente así es como piensa. Pero yo espero que a través del estudio del libro romano nuestro entendimiento sea renovado. Que podamos decir, creo que soy salvo porque hasta este momento estoy perseverando. Hasta este momento yo veo la obra de Dios en mi vida santificando mi vida. Estoy siendo transformado, voy avanzando y no creo que he llegado a la perfección. Voy en camino hacia ello. Sigo hacia adelante queriendo llegar al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús como lo dice Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3. Entonces, mi objetivo es que a través de estos estudios la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar de una manera que no es bíblica, que es antibíblica, a una que es bíblica. que creamos, que somos salvos porque perseveramos, porque vivimos vidas santificadas y no por un evento del pasado. Sí, más o menos queda claro, ¿verdad hermanos? Bien. Entonces, y para esto vamos a utilizar el libro de Hebreos. No me gusta la palabra utilizar, vamos a estudiar, perdón. Vamos a utilizar el libro de Hebreos y como ya les dije no vamos a verlo así, expositivamente vamos a ver algunos puntos principales. En primer lugar, el tema general de este libro es la supremacía o la preeminencia del Señor Jesucristo. Ese es el tema general. Cristo es mejor que todo lo que era antes en el Antiguo Testamento. Que el Señor Jesucristo es mayor que cualquier protagonista del Antiguo Testamento. Llámese Adán, llámese Abraham, llámese Moisés, llámese Josué, sumo sacerdote, los profetas, el Señor Jesucristo es mayor que todos ellos. Es superior, tiene supremacía. Este es el tema principal de este libro. Hablando de la superioridad, Él es más grande que cualquier práctica religiosa, que cualquier liturgia, que cualquier actividad que se realizaba en el templo, que cualquier sacrificio. Él es más grande, Él es superior, Él es supremo sobre todas esas cosas. Él es mejor que cualquier sacrificio del Antiguo Testamento, Él es mejor que ninguno y que todo lo demás. Ese es el tema principal de esta epístola. Jesucristo es superior. Si leen conmigo en el texto número 4 del capítulo 1, se encuentra la primera mención de esta palabra o la primera implicación en otros textos también. Dicen en el texto 4, hecho tanto superior a los ángeles. También, el escritor de este libro inmediatamente llega a su punto principal en los primeros tres versículos de esta epístola, cuando leemos texto número 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos prostreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y así abre el escritor de Hebreo en esos primeros tres versículos. Es decir que Cristo es la revelación suprema de Dios. Todo lo que ocurrió antes, la ley de Moisés, los milagros en el desierto, la liberación antes de los milagros del pueblo de la esclavitud del pueblo en Egipto, todo lo que ocurrió antes, la conquista de todos los pueblos, llegar a la tierra prometida, establecer el templo, todas esas cosas, el Señor Jesucristo es la suprema revelación. Todo eso apuntaba a Cristo, pero Cristo es supremo y es la revelación pura de Dios al hombre. Entonces, este es el tema principal, que el Señor Jesucristo es que Cristo es la revelación pura de Dios, la pura personificación de la verdad y mucho más. Dios se expresó total y completamente en Cristo Jesús. Dios se expresó total y completamente en Cristo Jesús y este es el tema de este, de este escritor. También observamos, hermanos, en este pasaje que vamos a estar observando, que esta verdad que se muestra en este libro exige una respuesta. En este caso de los hebreos se les exigió una respuesta a la verdad de la supremacía de Cristo y se nos exigirá una respuesta a nosotros al conocer y entender la supremacía de Cristo. La palabra de Dios, hermanos, no se puede ignorar y si nosotros la ignoramos, aún así la palabra de Dios va a traer juicio. Ustedes han leído muchas veces, me imagino, el capítulo 4 del libro de Hebreos en el texto número 12 donde dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las cuyonturas y los tuétanos y disiernos pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces citamos este texto en otros contextos que no tiene nada que ver con lo que está diciendo pero en este contexto es juicio, es disciplina, es castigo, es retribución. Imagínese el lenguaje, este lenguaje es un lenguaje de guerra. ¿Para qué sirve una espada de dos filos? Para cortar, para penetrar, para destruir. Entonces, la palabra de Dios acaba con todos los pensamientos del hombre y los reemplaza por el pensamiento de la palabra de Dios y ese va a ser nuestro objetivo hermanos al estudiar esto. Así es que habiendo dicho esto vayamos a la primera exhortación. La primera exhortación vamos a ver solamente una, yo tenía tres preparadas para el día de hoy pero no quiero correr. No quiero correr porque prefiero que salgamos con un solo pensamiento en esta mañana y que perdure con nosotros toda la semana y es el siguiente. La primera exhortación es un llamado a prestar una cuidadosa atención a la palabra de Dios y está basada en el capítulo 2 texto número 1 al texto número 4. Vuelvo a repetir, un llamado a prestar atención cuidadosa a la palabra de Dios capítulo 2 texto 1 al 4. Por tanto, estas palabras se ligan al contexto del cual vamos a hablar ahorita en un momento. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, note lo que dice, hay un peligro de no poner atención a la palabra de Dios, de no ser diligente en escucharla. Dice, no sea que nos deslicemos. Y luego viene un ejemplo del Antiguo Testamento porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, es decir, la ley de Moisés la ley que Moisés recibió por mano de ángeles como lo interpreta el apóstol Pablo en el libro de Hechos, lo vamos a ver en un momento. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió, ¿qué hermanos? Justa retribución, quiere decir que fue castigada. Ustedes recuerdan lo que la Escritura nos dice a través, por ejemplo, del libro de Primera de Corintios. Ahorita vamos a entrar en eso. Nos dice el libro de Primera de Corintios que no seamos como los que murmuraron contra el Señor en el desierto, los que fueron idólatras y luego menciona cuántos murieron y luego después nos dice que ninguno de la generación que salió de la esclavitud de Egipto pudo entrar a la tierra prometida porque fueron duros y fueron incrédulos de corazón. Y esta es la exhortación que se nos da acá. Y luego dice el texto número 3 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron y testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a ver hasta ahí la primera exhortación. Las primeras palabras las primeras dos de este capítulo 2 texto 1 dice por tanto por tanto se refiere a lo que el autor de esta epístola ha dicho a los hebreos ¿Quiénes eran los hebreos? Sabemos que era un grupo de judíos ¿Dónde estaban? No sabemos porque no dice con exactitud esta carta no dice quién es el autor de la carta lo único que sabemos es que es escrita a un grupo de hebreos que dicen ser profesantes que dicen creer en Cristo pero que estaban desviándose de la verdad y ahorita lo vamos a ver primero en primer lugar texto 1 dice Dios Dios comienza con Dios Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo la primera cosa que nos dice este texto es que es Dios quien toma la iniciativa de hablarle siempre al hombre no es el hombre el que busca a Dios es Dios quien toma la iniciativa de buscar al hombre de salvarlo de redimirlo ejemplos los podemos saber desde el principio que fue lo que ocurrió cuando Adán y Eva cometieron la transgresión cuando pegaron delante del Señor se escondieron quien los buscó Dios los buscó quien llamó a Abraham Dios llamó a Abraham Dios buscó a Abraham quien llamó a Moisés Dios preservó la vida de Moisés siendo pequeño y Dios preservó la vida de Moisés siendo viejo y cuando Moisés murió Dios lo sepultó Dios es quien llama hermanos Dios fue quien llamó a los jueces Dios fue quien llamó a los profetas Dios fue quien llamó a los reyes Dios es quien llamó a los discípulos y Dios es quien hasta el día de hoy sigue tomando la iniciativa para salvar al hombre no es usted quien buscó a Dios Dios nos buscó a nosotros primero y así es lo que dice el libro de Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo se refiere al antiguo testamento al momento en cuanto en cuanto Dios habló a través de los profetas dice muchas veces en otro tiempo a quienes les habló a los padres quien es el padre de los judíos hermanos Isaac Abraham Isaac Jacob dice los patriarcas y de ellos quien viene toda la descendencia de los hebreos entonces dice habló a los padres y nos les ha hablado a todos los israelitas por medio de quien por los profetas cual fue la actitud del pueblo israel con los profetas nos dice la historia que los apedrearon los mataron no los quisieron los rechazaron y ellos fueron duros contra los profetas pero luego en el texto número 2 dice Dios ya habló por los profetas pero y luego viene el pero texto número 2 en estos postreros días nos ha hablado por el hijo nos ha hablado por el señor Jesucristo y esta última voz de Dios es decir el evangelio nos ha sido dado para la salvación no habrá otro evangelio no habrá otra manera en la que Dios hable hay una sola manera en la que Dios habla en el día de hoy y es a través de su hijo Jesucristo es decir a través del evangelio nadie se puede salvar si no es por la predicación del evangelio Dios ha hablado a través de su hijo esta manera de hablar la vemos bien descrita en Juan capítulo 1 ustedes se recuerdan hermanos lo que el escritor del evangelio de Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios que hizo el verbo el verbo se encarnó se hizo carne y habitó entre nosotros y cuando el verbo habitó entre nosotros de acuerdo al texto 14 que dice el escritor vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad en la persona del Señor Jesucristo Dios habló y se expresó en toda su plenitud no hay ninguna otra manera de conocer a Dios el que quiere conocer a Dios tiene que conocer al Señor Jesucristo porque él es el único que trae el conocimiento pleno de Dios no se puede encontrar hermanos ni en la meditación de los budistas no se puede encontrar en las buenas obras de los católicos no se puede encontrar en ninguna práctica religiosa de este mundo se encuentra únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo porque es a través del Señor Jesucristo de quien Dios ha hablado y luego nos sigue diciendo el mismo texto dice habló por el hijo y luego nos dice en primer lugar describe al hijo primer lugar nos dice que vamos a ver varias cosas cuatro o cinco cosas en este texto dice que en primer lugar el hijo es heredero de todo Dios constituyó a su hijo en primer lugar como el heredero de todo aquí le pertenecen todas las cosas hermanos al Señor Jesucristo él es heredero no existe ningún otro dueño nadie puede prometer vida eterna porque nadie la posee sino únicamente Cristo nadie puede dar santificación porque nadie la posee sino el Señor Jesucristo nadie puede ofrecer nada porque el dueño de todo es Jesús dice él es el heredero de todo segunda cosa él es el creador de todas las cosas porque dice el texto y por quien a sí mismo hizo el universo todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas y creadas por el Señor Jesucristo él es el creador él es el dueño legítimo y legislador del universo lo que él diga es lo justo lo que él mande a hacer lo que él decida hacer con esta creación es lo justo la escritura dice que el Señor va a destruir la creación y los ecologistas en el día de hoy dicen que eso es una cosa totalmente injusta ellos luchan por preservar la naturaleza piensa verde y toda esta propaganda que se manipula en el día de hoy pero el Señor Jesucristo la va a destruir con que autoridad la va a destruir él es el dueño él es el creador y luego la va a hacer nueva y luego sigue diciendo texto número 3 el cual siendo el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios quiere conocer la gloria de Dios conozca la persona de Cristo Jesús y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y luego los testigos de Jehová generalmente dicen no él nomás es un resplandor pero luego nos dice inmediatamente que él es la misma sustancia la palabra imagen no es lo que nosotros entendemos por una imagen no es lo que entendemos por un reflejo no es lo que entendemos por una figura la palabra imagen él es el mismo carácter de Dios posee la misma sustancia él es Dios plenamente y 100% Dios por eso dice el autor enseña esto nos dice que él es el heredero que él es el creador del universo que él es el resplandor de la gloria de Dios que él es la misma imagen de su sustancia dice el texto y luego también nos dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder no solamente es el dueño el heredero el dueño el creador sino que es el sustentador usted y yo somos creación de Dios adivine quien lo sostiene a usted en este momento y no me refiero que le provee me refiero que usted respira y yo respiro porque el señor así lo quiere el día que el señor no quiera que usted y yo respiremos no importa que hayamos vivido 60 años de una vida saludable no importa el señor le corta la vida a quien él quiere porque él es el dador de la vida entonces el escritor hebreo exalta al señor jesucristo si lo pueden ver hermanos lo levanta dice el señor jesucristo es la plenitud de Dios Dios habló claramente a través de él a través de él sabemos que él es el dueño que él es el heredero que él es la gloria que él es la imagen y sustancia única de Dios que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y luego viene lo más importante de todo en un sentido no que es mejor que lo que hemos hablado pero lo que nos afecta tremendamente habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas quien es Jesús hermanos jesucristo es el único salvador no solamente es el heredero no solamente es el creador de todas las cosas no solamente es el resplandor y la sustancia la misma sustancia de Dios no solamente es el sustentador jesucristo es el único salvador no existe otro salvador entonces que está haciendo el escritor de hebreos está enseñando doctrina bíblica está diciendo a los hebreos él es él es el supremo de todas las cosas y luego dice un poco más adelante en el texto número 4 se nos da la razón porque él está exaltando al señor jesucristo en toda su supremacía aparentemente por lo que leemos estos hebreos estaban comenzando a adorar ángeles a darles una cierta honra a los ángeles la cual Dios no se las ha dado la cual Dios nunca mandó estaban considerando los ángeles en una posición superior de lo que son porque dice el texto hecho tanto superior a los ángeles cuanto es cuanto ha heredado más excelente nombre que ellos porque a cual de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez seré a el padre y él me será a mi hijo citando algunas porciones de los salmos algunas porciones de segunda de samuel y primera de crónicas y luego dice en el texto número 6 y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles del cielo deuteronomio 32 43 y luego en el texto número 7 dice ciertamente los ángeles ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego que es lo que está haciendo el escritor está diciendo quienes son los ángeles pero sobre todas las cosas quien es Jesús Jesús es superior y lo más importante de todo es que utiliza la escritura para respaldar todo lo que acaba de decir y aquí tomamos nosotros un ejemplo hermanos si alguno habla hable conforme a lo que está escrito y esto es muy pero muy importante y luego dice enseguida más del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo cetro de equidad el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros y tú oh Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permaneces y todos ellos se envejerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán y luego dice hace un par de preguntas retóricas y comparando lo que Dios ya le dijo al Señor Jesucristo ahora dice lo siguiente ustedes habrán de recordar que en el libro de los evangelios cuando el Señor Jesús es bautizado en el evangelio de Marcos dice que el espíritu descendió en forma de paloma y que una voz se escuchó desde los cielos que decía este es mi hijo amado quien tengo compasencia en Mateo también vemos el relato de la transfiguración del Señor Jesús donde Elías y Moisés se aparecen y una voz del cielo se escucha la voz del Padre diciendo este es mi hijo en quien tengo compasencia a él oíd entonces al hijo exaltó Dios no a los ángeles texto número 13 pero a cual de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra esto es lo que Satanás quiso hacer Satanás quiso el poder de Dios pero Dios no le dio jamás su gloria a ningún ángel siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y luego el texto 14 dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación son preguntas ahora en el texto número 1 del capítulo 2 viene la viene la transición por tanto ya hablamos de esto ahorita todo el contexto toda la enseñanza de la cristología y de la angelogía la doctrina de Cristo y la doctrina de los ángeles ha sido expuesta por el escritor de Hebreos entonces después de ser expuesta y decir Jesucristo es superior es supremo por lo tanto esa doctrina de la cristología de la superioridad de Cristo debe de producir en nosotros una respuesta a la enseñanza de Dios y esta es la respuesta que se nos exige en el texto número 1 de este capítulo es necesario esta es la primera exhortación usted dice ser cristiano usted dice adorar al Señor Jesucristo entonces le es necesario hacer lo siguiente que con más diligencia ponga atención a las cosas que hemos oído porque no sea que nos deslicemos primera cosa que vamos a observar en este texto es que por la razón que se ha expuesto es necesario escuchar a Dios pero no escucharlo únicamente sino que se nos dice que seamos diligentes que atendamos a la palabra del Señor con diligencia es decir que no vengamos el día domingo o entre semana escuchar la palabra de Dios que nos entre por un oído nos salga por el otro o que sea un estudio más una nota más que yo he aprendido o que sea un CD o un disco más que colecciono o un MP3 yo no sé usted si lo sabe lo que se nos manda a nosotros aquí hermanos es que atendamos como hermano me puede pasar el agua que está ahí no sé si es mía pero pásenla de todas maneras dice el texto que atendamos con diligencia que significa atender con diligencia vamos a ver lo que significa hermanos después de tomar este un poco de agua porque la garganta se me está secando la palabra diligencia significa hacer algo con mucho más énfasis al extremo hacer algo con mucho más énfasis al extremo especialmente el atender a esta palabra que hemos escuchado ¿qué significa esto? que le damos a la palabra una prioridad de nuestras vidas que no es hermanos ni mi familia no es ni mi trabajo no es ni mis sueños es la palabra de Dios la que toma en mi vida una prioridad porque de esta prioridad depende el resultado de todas las cosas en mi vida ¿si lo podemos entender? ¿qué dice Mateo 6.33? ustedes se lo saben de memoria y lo podemos citar busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a caer en su lugar ¿por qué hermanos? porque cuando su mente sea renovada cuando su vida y mi vida sean santificadas por la palabra de Dios haremos lo que es la voluntad de Dios y por cuanto la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta nuestras vidas serán prosperadas en la manera en que Dios quiera que prosperemos no es de la otra manera hermanos nosotros le ponemos atención a muchas cosas le ponemos mucha diligencia a otras cosas pero la exhortación para nosotros es que seamos diligentes en escuchar con diligencia las cosas ¿qué dice ahí el texto hermano? que hemos oído para los hebreos lo que ellos habían escuchado era que Jesucristo es superior es supremo más que los profetas más que los ángeles por lo tanto ellos tenían que poner atención al evangelio a lo que habían escuchado no adorar a los ángeles adorar únicamente a Jesucristo poner la atención es decir es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y luego nos dice el por qué nos dice el por qué hermanos porque tenemos que atender hermanos a la palabra de Dios no dice yo no a veces uno dice tontamente no dice yo con un estudio tengo o hay con la lectura que leen en el servicio con eso tengo hay medito toda la semana no leo la biblia para qué leer tanto la biblia no para qué memorizo la escritura no para qué entiendo eso de esa cosa de la segunda venida que si señor jesús va a venir que si no va a venir que si la iglesia se la va a llevar Cristo que si la iglesia va a pasar la gran tribulación que si esto que si el otro que si los ángeles que si hay ángeles que son superiores y luego hay una hay una superioridad de ángeles y luego unos son más santos otros tienen menos autoridad a mí eso no me interesa o de veras no te interesa debería de interesarte hermano deberías de ser maestro después de 10 años de estar en el evangelio y muchos de nosotros tenemos necesidad de volver a ser enseñados como lo dice el capítulo 6 que ya leímos necesitamos hermanos de prestar mayor tendencia atención a esto ¿por qué? porque no sea que nos deslicemos ¿sabe qué significa la palabra deslizar? es una palabra de la náutica de la navegación en el mar y significa significa ser arrastrado por aguas peligrosas deslizarse si no ponemos atención nos puede llevar a ser arrastrados por aguas peligrosas hermanos en este mundo somos llevados por la verdad o somos llevados por el error nadie es libre del evangelio y del error no todos somos o somos esclavos de la verdad o somos esclavos del error o eres cautivo y arrastrado y llevado por la palabra de Dios la verdad o eres llevado por el error no pueden existir las dos y no existe tal cosa de que no hay más o menos yo estudio un poquito hay más o menos tengo poquita dirección hay lo que nos lean en el servicio está bien no hermano pon atención a lo que dice la palabra de Dios pon atención a lo que dice la palabra de Dios sé diligente no avientes a la basura lo que se te ha dado ¿por qué? porque te puedes deslizar puedes ser llevado por las aguas peligrosas del error ese es el peligro y no me digas que eres lo suficientemente sabio en ti mismo para evitar ese peligro no vas a poder porque la verdad no está en ti la verdad está en la escritura y si no tienes la escritura entendida y has puesto diligencia entonces puedes ser deslizado después en el texto número dos hermanos se nos da un ejemplo pero antes de antes de ver esto quisiera ver dos ejemplos primero un ejemplo de diligencia en la escritura vamos a ver algo en la escritura que nos has dado como un ejemplo de diligencia segunda de corintios hermanos si quieren ir conmigo por favor segunda de corintios en el capítulo número 11 texto número 23 segunda de corintios 11 23 el apóstol Pablo dice lo siguiente son ministros de Cristo debemos de entender que la segunda de corintios es la defensa del apóstol Pablo a las acusaciones tres acusaciones le hicieron al apóstol Pablo más pero voy a mencionar tres número uno dice Pablo está en el ministerio porque le gusta el dinero esa es la primera acusación número dos Pablo está en el ministerio pero no es un verdadero apóstol él es un pseudo apóstol y número tres le acusaron de inmoralidad Pablo está en el ministerio porque quiere favores de las mujeres se oye feo decirlo pero si usted estudia con detenimiento esta carta esas son las tres acusaciones básicas entonces Pablo dice de veras texto 22 son obreros yo también son israelitas yo también son descendientes de Abraham yo también son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles en más peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de la nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo escuche esto esto es diligencia en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y en sed en muchos ayunos en fríos en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias quien enferma y yo no me enfermo a quien se le hace tropezar y no me indigno si es necesario gloriar me gloriaré más me gloriaré en lo que es de mi debilidad el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento esto es diligencia pablo pablo era un hombre diligente porque porque él había hecho una determinación en su vida y era no adulterar el evangelio de cristo y predicarlo hasta la muerte si era necesario y la historia nos dice que en el año 70 una hacha cayó sobre su cabeza y que la cabeza botó y se acabó todo pero fue a la presencia de su señor hermanos eso es diligencia dar tu vida por la palabra de dios dar tu vida por la palabra de dios no tomemos la mentalidad del programa de aguana no seamos como niños memorizamos un texto para que nos den un premio no hermano memoriza la escritura conoce la escritura para que no seas llevado por las aguas peligrosas del error porque puedes deslizarte tú y tú y tú y tú y tú y yo nos podemos deslizar hermanos si alguno cree que está firme mire que no caiga no tenga su confianza en sí mismo y luego se nos dice que seamos diligentes porque podemos descarriarnos deslizarnos si no escuchamos con atención y tenemos muchas exhortaciones en la escritura y quisiera leer el por qué debemos de hacer esto por qué tenemos que ser diligentes por qué tenemos que atender a estas cosas que hemos oído no sólo para no deslizarnos hay más razones en primer lugar ya le leí que la palabra deslizarse es caer en las aguas peligrosas del error y vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo en segunda de pedro segunda de pedro hay muchas amonestaciones del apóstol contra esta misma situación segunda de pedro 1 12 versos 12 13 15 del capítulo 1 segunda de pedro 1 12 por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estés estéis confirmados en la verdad presente ellos la sabían ellos las conocían pero que era la responsabilidad de pedro hermanos recordarles siempre recordarles siempre cuando usted escucha un pastor que diga no ya tiene mucha palabra hombre tengamos un poco de diversión las reuniones de matrimonios quitemos el estudio bíblico ya es mucho estudio bíblico juguemos a x juego no quiero mencionar juegos pero sé de algunos que se utilizan texto 13 pues tengo por justo tengo por justo escuche esto entre tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación que pasa si no ponemos atención nos dormimos en el pecado nos dormimos en el pecado y tenemos que ser exhortados con amonestación texto número 15 también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas que significa esto Pedro instruyó a otros que entendieran la escritura que conocieran el evangelio como él que pensaran igual para que en el momento que él partiera porque partió también en el año 70 fue crucificado a su esposa la violaron frente de él la mataron y a él lo crucificaron boca abajo pero cuando él se fue hermanos él se aseguró de instruir a otros para que se quedaran y les enseñaran las mismas cosas las mismas cosas que él les dijo entonces puede ver usted el énfasis hermanos capítulo 3 texto número 1 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento era la segunda vez que escribía y en las dos exhortaba en las dos exhortaba podemos ver hermanos el énfasis entonces hermanos no se canse cuando escuche las mismas exhortaciones no diga como dicen algunos otra vez como dicen el día here we go otra vez acabamos ya con lo mismo que bueno que bueno que escuche lo mismo y que no diga como algunos falsos dicen anoche dios me hablo leyeron un texto dicen dios me hablo y me dijo esto pongan atención esta es la palabra de dios oh dios trae nueva revelación no según tengo entendido son espíritus demoniacos que traen doctrinas y se las enseñan a los falsos maestros para que los falsos maestros vengan y traigan error pero las cosas que tenemos que perseverar son en estas en las que hemos escuchado y quiero concluir cinco minutos aproximadamente con el final en esta primera exhortación miren lo que dice el texto siguiente del texto número dos lo puede ver con claridad lo que dice el texto número dos hermanos dice este texto en la exhortación que el apóstol le está dando porque si la porque debemos de poner atención porque nos podemos deslizar en el error y la segunda cosa por la cual debemos de poner atención es porque puede venir un castigo de juicio de retribución porque si la palabra dicha por medio de ángeles es decir la ley de moisés fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió que hermanos justa retribución y luego viene la pregunta para nosotros hermanos como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que está diciendo el autor de hebreos se pierde la salvación no no está diciendo eso lo que él está diciendo es que los que no perseveran los que no escuchan la palabra de dios los que no ponen atención y se deslizan van a recibir castigo porque no se ocuparon en su salvación con temor y temblor como lo dice pablo en filipenses 2.13 2.12 y 13 ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque es dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad entonces que es lo que está pasando aquí que está diciendo aquí el autor se pierde la salvación no no se pierde pero si se pierden los no salvos porque la marca de un verdadero cristiano es aquel que pone atención que es diligente en la palabra y como consecuencia no se desliza y no tiene no tiene miedo al castigo de la retribución porque no tiene miedo a ese castigo porque está poniendo atención texto número 3 la parte que sigue la frase después de la pregunta dice la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmada por los que la oyeron quien anunció el evangelio el señor jesús quienes escucharon los apóstoles como 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 testificaron dice la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor el señor predicó el arrepentimiento y el perdón de los pecados y luego después nos fue confirmada por los que oyeron quien oyó los apóstoles ahora como testificaron estos testificando dios juntamente con ellos y como fue hermanos con señales con prodigios y diversos milagros y repartimientos del espíritu santo según su voluntad y luego sigue el tema hablando otra vez de los ángeles y no me quiero no quiero entrar en todos los detalles pero lo que si quiero que en esta mañana es que nos quedemos con esa exhortación hermanos nuestra exhortación es a perseverar en la palabra de dios diligentemente porque si no lo hacemos nos podemos deslizar y podemos ser arrastrados por las aguas turbulentas del error que hay muchas hermanos aparentemente todo se ve calmado como esos ríos que están pacíficos por arriba pero por abajo van con corrientes de agua turbulentas que cualquiera que cae en ellos es arrastrado y nunca más se encuentra tengamos cuidado hermanos de eso hermano que estas haciendo con lo que estas escuchando hermano cumpliste con un domingo mas de venir a la iglesia para que el pastor no se te enoje hiciste eso hermano que poco temor de dios tienes hasta aquí llega tu temor hasta este hombre llega tu temor que tristeza quien soy yo hermano quien soy yo hermano quien eres tu vienes por mi vienes para que no te diga nada no conoces a dios no conoces el temor de dios no conoces el temor de dios no vengas por mi hermano no vengas por los demás ven por el señor que te salvó que te redimió que tuvo misericordia de ti no te olvides de la purificación de tus pecados para que no te deslices esta es la exhortación para nosotros hermanos como vamos a poner atención con mas diligencia hermanos leamos hermanos y no leamos al azar tomemos un libro de la escritura y leamoslo y leamoslo y leamoslo hasta que lo podamos entender y podamos explicárselo a otro si no lo puedes explicar no lo has entendido y si no lo has entendido tienes que seguir leyendo limpia tu vida delante del señor antes de leer señor perdona mis pecados limpia mi conciencia lávame porque de otra manera tú no me vas a hablar haz disciplina de confesión haz disciplina de lectura haz disciplina de rogar para poder entender lo que estoy leyendo no lo entiendo pero quiero entenderlo y después ruega al señor para que la gracia de dios venga a tu vida y produzca en ti el deseo de obedecer hermano esa es la exhortación que nosotros tenemos esa es la exhortación que tenemos cual es nuestra exhortación hermanos que perseveremos cada uno de nosotros y la primera exhortación nos es dada en este pasaje y es un llamado a prestar una cuidadosa atención a la palabra de dios no seas negligente no seamos negligentes con la palabra de dios porque nos podemos deslizar amén hermanos vamos a orar por la gracia del señor hermano que venga a nuestras vidas y que nos dé su gracia para poder permanecer en estas cosas padre te quiero dar gracias señor y te puedo te quiero glorificar y exaltar por tu palabra señor porque nos habla señor con mucha claridad padre tú nos nos exhortas señor y tu exhortación es una exhortación nacida del amor no fingido nos exhortas por el amor que nos tiene señor nos exhortas señor porque conoces nuestra debilidad señor nos exhortas porque conoces nuestra condición que somos carne señor pero la nueva creación que tú has hecho en cada uno de nosotros entiende la exhortación y busca el agradarte señor enséñanos señor a prestar más atención a las cosas que escuchamos de tu palabra con diligencia y guárdanos señor de caer en el error enséñanos a cuidar nuestra salvación señor a no descuidarla a ocuparnos en ella y mostrar así de esa manera que somos salvos porque perseveramos y no porque confesamos decir serlo señor ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús padre amén amén